... Primero, darle el saludo a nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que no pudo estar presente por cuestiones de agenda, pero mañana va a estar presente recibiendo a todos los empresarios. Agradecer principalmente al Consejo Federal de Inversiones, porque es la herramienta crediticia y financiera de nuestra provincia. Gracias al Consejo Federal de Inversiones se ha sido posible esta misión inversa, que es la primera vez en la historia de Entre Ríos que se desarrollan una misión comercial de esta envergadura. Agradecer principalmente a los empresarios americanos por venir a Argentina, por venir a Entre Ríos, pero sobre todo a los empresarios americanos por confiar en nuestra provincia, en esta coyuntura económica que está atravesando Argentina, donde la economía está atravesando una situación muy delicada. Que tengamos la voluntad o la potencialidad de lograr acuerdos comerciales con nuestra provincia nos genera mucha satisfacción. No voy a ahondar en temas técnicos de nuestra provincia, porque será mañana la apertura formal de esta misión comercial inversa, con lo cual solo quiero dejarles un cálido recibimiento y que pasen una buena jornada tanto en Buenos Aires y mañana y pasado en nuestra provincia. Muchas gracias y que tengan una linda estadía. Venimos trabajando hace un año y medio en esta misión. Hay 19 empresarios centrarianos que durante este tiempo han elaborado sus proyectos. junto con la fundación Advanced Leadership se buscó en Estados Unidos los partners, los socios, para poder desarrollar buenas oportunidades y hoy llegamos a este momento. Esto genera para nuestra provincia, independientemente de las variables macroeconómicas que hoy están realmente muy complicadas en Argentina, nosotros tenemos que pensar en políticas públicas de mediano y largo plazo, pensar en forma estratégica nuestra provincia y en esta misión lo estamos logrando. Es decir, no detenernos en la coyuntura, sino tener una mirada más lejana, una mirada que trascienda gestiones del gobierno y que nos ponga a Entre Ríos a hacer buenos negocios con el mundo, sobre todo con Estados Unidos, donde podemos encontrar oportunidades beneficiosas para ambas partes. Hoy Entre Ríos tiene una gran oferta exportable a distintos países del mundo, pero también necesitamos de más inversiones, que puedan generar más valor agregado en nuestras cadenas de valor y que además generen más empleo a través del valor agregado que se va obteniendo. Este es el camino y hay que hacerlo generando condiciones e infraestructuras que permitan este desarrollo industrial productivo de Entre Ríos. Por eso la habilitación de los puertos, avanzar hacia una nueva materia energética como estamos haciendo con el cierre norte y por eso trabajar fuertemente en materia real para que la oferta exportable llegue a los puertos del mundo. Hoy Entre Ríos se exporta a más de 60 países y hay que trabajar fuertemente en esto, porque significa oportunidades no sólo para ahora, sino para el futuro. Esta misión comercial, una vez terminada, después tiene un seguimiento donde cada empresa con su socio que participa en la misión tiene la posibilidad de seguir avanzando para concretar las operaciones que se realicen. Hemos construido un camino de confianza, un camino de cooperación, los hemos conocido, los hemos escuchado. Ha sido un trabajo cuerpo a cuerpo, por eso Manos, Entre Rianas, es especial. Manos comenzó, se gestó siendo una marca del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para convertirse en una marca del gobierno de la provincia. Irreiterable es este compromiso de seguir acompañándolos, de seguir estando, de seguir gestionando, pero sobre todo de seguir diseñando políticas públicas que nos permitan construir una provincia con más oportunidades, con más trabajo, con más puertas que se abren, con más desarrollo, con más justicia social, que es en definitiva una provincia mejor. Y esto lo hacemos porque entendemos que hay una parte de la economía en la provincia de Entre Ríos, que es la economía social, que es la economía que tiene pequeña escala, pero que es la economía que sufre también los embates de las grandes variables macroeconómicas, porque el único recurso que tiene el emprendedor es su trabajo, su único capital de trabajo es justamente, vaya la redundancia, el esfuerzo, el trabajo. Entonces, a esa economía social en la que quisimos, de algún modo, no solo visibilizar, sino también dar las herramientas y las oportunidades para que pueda crecer, para que pueda sostenerse y para que puedan capacitarse y avanzar en un desarrollo productivo, porque entendemos a la economía como un todo, y entendemos a la persona, al hombre, a la mujer, como el centro de esa economía. Hemos logrado conseguir el financiamiento, que es lo más difícil. Conseguimos un cupo en dólares, que no necesariamente significa que ese cupo tiene que ser la totalidad de la ruta, pero alcanza y sobra para las dos. Y entre las que teníamos para elegir, elegimos justamente la uno y la dos, porque necesitábamos cerrar todo el norte de Entrerriano, además de materia eléctrica, energética, teníamos que hacerlo con buenas condiciones en nuestras rutas, que la verdad, que estaban muy deterioradas. Así que el financiamiento está asegurado y estamos hoy en proceso de licitación, ya muy avanzado, con lo cual muy pronto concretaremos esa obra. Los estudios topográficos están, no varían, lo que sí se requiere, como esto es con financiamiento de organismos internacionales, se va a requerir hacer consultas públicas, se requiere tener impactos de ambiente, que eso es justamente lo que se está trabajando en este momento. Y los estudios que están topográficamente coinciden, pero obviamente se hace igual un relevamiento, porque el grado de deterioro de la ruta sin duda es mucho mayor que el que estaba cuando se hizo el proyecto. Por eso que lleva más tiempo en el hecho de poder desarrollar completo el proyecto. Pero lo importante siempre en estos casos es ver de dónde sale el dinero, y el dinero hoy está, por eso venimos a decir que vamos a hacerlo. Un nuevo museo aquí en la ciudad de Paraná, en un lugar emblemático, en el complejo social y educativo de Escuela Hogar, que todos conocemos y que todos queremos. Es para rescatar la historia, realmente la memoria de los entrerrianos, las historias de los paranaenses, un lugar para resignificar, para conocer, en este caso para conocer la acción que fue la Fundación Eva Perón en la Argentina, y también para valorar y rescatar la memoria de entrerrianos y las historias de paranaenses. Tiene la virtud, por un lado, de implantarse en un ámbito arquitectónico que es sumamente adecuado, porque se trata del chalet que era utilizado por la directora del establecimiento, con lo cual ofrece una actitud excelente para instalar allí un museo interactivo, donde el eje está puesto en la experiencia que pueda movilizar el objeto expuesto en el visitante y no en la exposición estática del objeto. Irán a visitarlo algunas personas que, como yo digo, se van a emocionar cuando se encuentren con esa realidad que conocían, ¿no es cierto? Pero también los niños y los jóvenes que no conocen esa historia la van a conocer de un modo atractivo, con recursos lúdicos, con sonidos, con imágenes, realmente muy interesantes. La obra va bien, va alrededor de un 50%, las partes principales ya están, es factor climático lo que nos ha demorado, pero esperemos que en 45 días la obra esté terminada, así que consideramos que vamos a poder exponer todo lo que está previsto y también darle el valor que se merece.